Y continuamos en Night Trending Entertainment, en estos momentos me encuentro junto a uno de los grandes diseñadores de la República Dominicana, talento nato, santiaguero, un joven que por primera vez estará presentando su colección en el Gran Teatro del Cibao los días 21 y 22 en el Draft Mother International, Brian Rosario. Muy buenas noches y gracias por permitirnos esta entrevista. Puesto que sí. Brian, en esta primera presentación de tu colección, ¿qué nos estarás presentando los días 21 y 22? Bueno, mire, es algo un poco raro, porque cuando yo inicié en el mundo de la moda nunca imaginé que iba a terminar haciendo este tipo de ropa. O sea, cuando yo empecé, era el típico diseñador dominicano, desde Galas, ropa para Miss. Entonces, ¿qué pasa? Mi idea inicial de estudiar diseño era para hacer ropa para mí, porque nunca encontraba algo que me gustara lo suficiente. Entonces, yo tengo un estilo generalmente gótico, a veces un poco callejero, pero nunca paso de lo fino. Entonces, mi idea para esta colección fue mezclar. Sea algo callejero, que represente a la mujer rebelde, la mujer juvenil, los artistas, la música, pero con un toque clásico que permita que no llegue a lo vulgar. Excelente. Tal cual como el estilo que estás luciendo en esta noche. Está bellísimo, muy top trendy y a la vez con ese estilo diferente. Háblanos un poco de esos estilos que estabas presentando en esta noche y que también serán parte de la presentación de los días 21 y 22. Mira, mi lanzamiento va a ser muy mixto. O sea, tenemos desde ropa de hombre, ropa de mujer, trajes de baño, vestidos, camisas, shorts. O sea, hay de todo. Es, o sea, la idea del desfile es una transición desde lo más claro hasta cuando nos vamos volviendo callejero, hasta que llegamos a lo oscuro. Entonces, yo lo consideraría algo vanguardista. O sea, es ropa que a simple vista quizás no tenga demasiados detalles para llamar la atención, pero tiene que ver mucho con los cortes, con el tipo de tela, con los patrones. Es algo más técnico en sí que visual. Excelente. Han sido diseños muy bellos y muy diferentes. Rara vez encontramos estilos así tan vanguardistas y con un toque de Brian. Excelente. Ese siempre es el toque más importante, lo que tú llevas aquí. Exacto. Ese toque personal. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales se pueden encontrar como Carlock by Brian, cada kilómetro, al principio y al final. Contactos para si alguien que desee hacerse un vestuario contigo, quienes nos estén viendo y deseen hacerse un vestuario contigo. Bueno, mi número de teléfono es 829-879-8531. Mi correo es el mismo nombre de mis redes sociales. Así es, señores. Anoten por ahí. Carlock by Brian en todas las redes sociales. Gracias, Brian Rosario. Gracias a ti. Un placer. Por permitirnos esta entrevista y esperamos todo lo mejor. Te deseamos muchísimos éxitos en esta primera presentación de tu colección. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Night Trending Entertainment. Hola, soy Agatha Ruiz de la Prada. Me hace muchísima ilusión que mi marca participe en el evento de Trap Model en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es la primera vez que hago algo en República Dominicana, fuera de la capital. Y me hace una ilusión enorme. Y sobre todo quiero agradecer a la agencia Agnes Model por esta oportunidad tan increíble. Muchísimas gracias, Agnes Model. Y bienvenidos a este evento que creo que va a ser maravilloso. Espero poder ser maravilloso. Gracias, Agnes Model. Gracias, Agnes Model. ¡Suscríbete al canal!